Mi nombre es César Urteaga, yo tengo a mi cargo esta tienda que ven ustedes acá, que se llama Costo Mayorista. Vamos a explicarles muchas cosas de cómo hicimos la tienda y cómo Debe Perú nos ha ayudado en toda esta implementación. Por ejemplo, acá estoy en el pasadizo de la familia de limpieza de casa. Acá mis espaldas pueden ver la familia no solamente de energizantes y algunos jugos, sino también el tema de gaseosas, dulces, caramelos de diferentes tipos. Dentro de la familia de abarrotes tenemos todo el tema de aceites, como también todo el tema de condimentos y más al fondo todo el tema de pastas. Entonces, como pueden ver, la variedad realmente es tremenda y controlar cada item, el stock de cada item, las ventas de cada item, para poder tener un manejo de control constante sobre el negocio, necesitábamos un tema de hardware y software. Es el aspecto logístico, el aspecto operativo de tienda, el aspecto comercial en nuestras compras y en nuestras ventas. Esa necesidad que ya estaba latente ahí, que había que cubrir, es cuando Debe Perú nos empieza a prestar sus servicios en ambas cosas, en el tema de hardware y en el tema de software, para poder controlar no solamente esta tienda, sino todas nuestras tiendas. En realidad, con Debe Perú trabajamos aproximadamente una docena de años ya. Un paso importante que vamos a dar, de hecho, de la mano de nuestro socio estratégico de Perú, es la implementación del WMS, el Workhouse Management System. Los grandes retails, no solamente en Perú, sino a nivel mundial, están utilizando ya este software y permite una serie de controles que con otros software son un poco difíciles de obtener. Finalmente, quería expresar nuestro agradecimiento a Debe Perú por todo el trabajo que viene haciendo junto con nosotros y realmente es un excelente socio estratégico. Gracias. 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 Gracias.